Conocié con Nico Dalma charlando y decía vos antes de anoche en el programa, dejás mucha energía, se gasta muchísima energía en una campaña. Y tiempo, tiempo que, como conociéndote, como vos te gusta mostrarte como un tipo de gestión, esto suena como que derivás energías para donde no corresponde. No, yo dispongo de tiempo, tengo la suerte de manejar mis tiempos, pero los administro, la verdad que estoy gastando tiempo, no invirtiendo tiempo, no el hecho de hablar con ustedes porque es lo más rescatable porque se comunica lo que uno quiere hacer, es la manera que tengo que poder expresar al socio que no me conoce, pero si en idas y vueltas, la verdad que el tiempo es oro y bueno, no, pero es parte de lo que acepté, del juego, no lo conocía, lo estoy conociendo ahora y será así. Bueno, Carlos, ¿qué proyectos, qué tenés en mente para este Olimpo para proponer, para que la gente los vote? Sí, yo decía ayer y obviamente el que me escuchó soy reiterativo, pero en la realidad, divido en lo institucional, más en lo deportivo, en definitiva, cuando me dicen qué obras vas a hacer, yo creo que la principal obra, infraestructura que puedo hacer en Olimpo es recuperar lo que ya tenemos, es una gran obra, recuperar todo lo que es el Sarmiento con todo lo que ha pasado con nuestro litigio, así que evidentemente si soy elegido presidente, me tendré que reunir con la familia Catini, dejar los temas personales, ser prácticos, debo ser práctico, soy práctico, no significa que tengo la solución en la mano ni mucho menos, pero sí estoy dispuesto al diálogo y a ver qué se puede hacer para solucionar ese tema de estructura. También hablábamos de proyectos, algunos que son realidad, otros que son sueños, no sé si me van a alcanzar en mi gestión, pero sí es un hecho el predio que se compró frente al aeropuerto, eso es una cosa fantástica desde el punto de vista de inversión, ayer lo decía un poco, no solamente por lo que podemos hacer, sino por el potencial de lo que significa los medios aéreos, está enfrente del aeropuerto y hoy estamos en los albores, usando términos antiguos de lo que es la aviación, con respecto a transporte, está creciendo, tener un predio enfrente de un aeropuerto desde siempre va a tener muchísimo valor más en el futuro, más allá de que obviamente no está pensado para ser un estadio, en principio, no da las alturas, la reglamentación, eso es que somos conscientes, pero no deja de ser una capitalización. Y otra cosa que estamos gestionando, y hablo, vuelvo a aclarar para quien no me escuchó, hablo como si yo fuera presidente, no por una cuestión de soberbia, sino porque yo no puedo esperar el jueves a ser elegido para empezar a pensar. Yo cuando decidí aceptar esta candidatura me sentí presidente y a partir de ahí empecé a trabajar como si lo fuera. Desde la humildad, en el sentido de no imponer mis opiniones, pero sí darlas, compartirlas, ya estoy trabajando también lo que es pretemporada, que aparte el trabajo está hecho, sea yo o no, el trabajo está hecho y está encaminado para el que lo toque. Eso con respecto a, te decía, en obras, y bueno, como un sueño es seguir gestionando el tema de un predio, en las inmediaciones del Carminati, en todo lo que es terrenos del ferrocarril y demás, porque como un sueño nuestro, teniendo las campeonas del mundo de patín en Bahía Blanca, nos merecemos un patinadromo, nos merecemos un patinadromo, sí, sí. Ya te digo, vuelvo a aclararlo, eso es como un sueño que surgió a partir de una charla con la gente de patín, yo no tenía en cuenta eso, no lo había pensado, pero sí, claro, obviamente que es gestión y dinero y ahora estamos embarados atrás de lo que logró Pepe, que es fantástica y bueno, por ahí, algún vuelto, nos ligamos y seguimos y hacemos algo que es distinto y para la ciudad sería... Pero esa lógica, digo, el proyecto de Pepe está bueno desde el punto de vista de que abre un camino para pensar el deporte desde otro lugar y proyectos por ahí a mediano o largo plazo, pero bueno, es interesante, ¿no? Fernando, porque patín, la gente, nos cuesta entender, patina es el segundo deporte de mayor cantidad de federados de Bahía Blanca, patina. Pero vos, no sé qué hacés esto. Sí, sí, en los clubes que ponen muchísima voluntad, pero la verdad, los salones que tienen los clubes, no están preparados para patinar semejante cantidad de chicos y haciendo coreografías, y hablo con conocimiento de causa porque mi hija patinó toda su infancia y gran parte de la juventud y hasta hace poco. Y sé lo que es estar en salones limitados por las columnas, limitados por los bordes, por las barandas de las canchas, por las tribunas, ahí si te das un palo te lo das en serio, ¿no? Así que, bueno, eso es algo que me propusieron, yo ya vuelvo a decir que idea de la subcomisión de Patín, Patricia que integra la comisión, la vez pasada lo comenté, que todas las subcomisiones van a estar representadas de hecho en la comisión, van a ser integrantes de la comisión directiva, así como a veces te traen, o normalmente te traen inquietudes para salvar, a veces te traen ideas, esto es buenísimo, ahora hay que gestionarlas y ver qué tiempo, qué demanda dinero obviamente, y si me alcanzan los mandatos de tres años, eso son obras. Claro, cuando me lo plantea eso, lo hablamos en un es como políticas de Estado, donde vos necesitás una proyección que vamos a hacer de la gestión misma. Y va la palabra, claro, bueno, ahí tenemos una palabra que a mí me favorece, que es la continuidad, los clubes se hacen grandes cuando hay una continuidad de gestión, cuando el que entra no dice lo que estaba, está todo mal, y seguimos con políticas de Estado en un club.